Seguimos con más música, publicidades Bluestar, producción dos mil trece Ya, venga ese sabor Los Romperos Estar Y esto se va, para las estrellas del éxito Bluestar Retrame, allá en Nueva York Bluestar Deseo ser la caricia del viento Que te abrace donde tú estés Explorar cada parte de tu cuerpo Tal pasión que te haga crecer Ser la lluvia que moje tu cuerpo En cada rincón de tu hermosa piel Disfrutando de tu boca Beso a beso Con la lluvia al oscurecer Estar en sí Estar en sí Bebé Chame el tambor Tócale, tócale Estás escuchando Tócale, 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 tócale Sentimiento colombiano Sentimiento colombiano Sentimiento colombiano Quiero ser parte de tu vida Estar en sí Ser tu sol en cada amanecer Acariciarte día con día De tus hombros hasta tus pies Quiero ser de ti Estar en sí Oh, la-ra-ra-ra Quiero ser de ti Estar en sí Oh, la-ra-ra-ra Echame sabor Ciudades de Yoni Allá en New Jersey Se va la cuna Calidad Cinco estrellas